Bueno, tough act to follow. Buenas noches y gracias a todos. Me estoy echando para atrás porque estoy consciente de que los que están acá, mi presencia los interrumpen. Es un enorme privilegio estar aquí en Miami, ciudad donde a los cubanos que estamos fuera de Cuba nos pasa algo muy curioso. Uno usualmente hace amistades donde vive, yo nunca viví en Miami, y Miami es la ciudad donde más amigos tengo, parte de la paradoja del exilio. Sin embargo, aquí tengo amigos, compañeros de colegio, compañeros del barrio, compañeros que he hecho a lo largo de la vida, personas que conocí en el norte y que han regresado, estoy viendo a Guarioné ahí, que es uno de los amigos que hice allá, que está aquí, y tantos otros que se han mudado para Miami, pero fueron amigos en el norte de Estados Unidos. Así que estoy muy a gusto en Miami, que es la ciudad donde posiblemente tenga más amigos. Tengo el enorme privilegio de haber presentado el libro en el propio cobre, no tengo que contarles la emoción de llegar al cobre, llegar al camerín de la Virgen, rotaron la Virgen, y junto con el arzobispo de Santiago de Cuba, le presenté el libro a la Virgen. Y bueno, aquí estamos ahora en Miami, presentándolo ante el pueblo de Cuba, que no ha podido ir a Cuba, y que algún día sí regresará al santuario del cobre. Y a recordar tantos espacios lindos de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Cuando se presentó el libro en Cuba, el arzobispo dijo una cosa muy hermosa, dijo, este es el libro del pueblo de Cuba. Y en efecto, es el libro del pueblo de Cuba, porque en él, yo, que lo único que he hecho es compilar la presencia de la huella de la Virgen en nuestros corazones, y en nuestra obra de creación, el libro narra una historia, como todo tapiz, hay unas tramas horizontales y otras verticales. La horizontal es el itinerario de la Virgen, de una pequeña imagen novedosa, en el momento que llegó, en la colonia, como ustedes saben, la colonia comenzó en 1511, y la Virgen llega un siglo después. Llega un siglo después y ya los españoles y la iglesia habían propuesto a los cubanos otras imágenes, otras figuras para seguir su ejemplo de devoción. Y cuando la Virgen llega, es como si tiene que llegar a pedir el último en la cola, porque obviamente la han precedido la Inmaculada, la Asunción y muchísimos otros santos. Y el esfuerzo que yo hago en la primera parte del libro es cómo una imagen nueva que aparece en un pueblo remoto de la isla de Cuba, llega a ser con el tiempo la devoción preeminente de los cubanos. A ese primer capítulo le siguen cinco grandes capítulos, que son cómo la Virgen fue ahondando en nuestra cultura y en nuestro quehacer cotidiano. Tenemos a la Virgen en las artes plásticas, después de un pequeño ensayo le sigue unos asientos bibliográficos de mil asientos de artistas plásticos, entre los que me enorgullece saber que estamos los de acá, los de allá, los de fuera, los extranjeros, todo el mundo que le pintó a la Virgen está ahí. Hoy yo tuve una entrevista con Ninoska en la radio y le conté que ella también está en el libro porque ella, que pinta muy lindo la calidad del cobre, ilustró un disco de una gran pianista cubana y compositora que conocí gracias a mi amigo Julio Lago que está por aquí. O sea que Gloria Estefan también está, como están todos los que le han cantado, pintado o escrito a la Virgen. Hay un capítulo de poesía, narrativa y teatro con 700 asientos bibliográficos y de música con 200 asientos bibliográficos. O sea es un recorrido por la cultura y le servirá a los cubanos de allá sobre todo que hay tanta carencia de la información del exilio como una especie de mini diccionario de saber who's who en las artes plásticas y en las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro exilio. El capítulo tiene después otras secciones que las vamos a enseñar ahora un poquitico en el recorrido que voy a hacer brevemente en el PowerPoint. En el estudio de la Virgen hay un momento antes y un después y ese momento es 1973. Antes de 1973 conocíamos a la Virgen por tradición básicamente oral y todos sabemos los peligros de las tradiciones orales. A un cuento se le añade otro, a una historia se le añade un matiz y con el tiempo ese arbolito de Navidad se va cargando de muchas cosas, unas más cercanas a la realidad que otras. Pero en el año 73 el gran investigador cubano Levi Marrero hizo un descubrimiento importantísimo en el archivo de Indias encontrando el documento que tienen ustedes ahí en la pantalla que es el testimonio de Juan Moreno. Juan Moreno es el negrito de la Virgen, el que estaba en el bote y que no era un mito ni una leyenda, sabemos que fue una persona de verdad que se encontró flotando junto con los otros dos indígenas cubanos porque a la Virgen se le aparece a tres cubanos y se le aparece en la bahía de Nipe y ellos están en el bote y ven flotar algo que piensan que es una paloma, piensan que es una muñeca y resulta ser la imagen de la Virgen. Afortunadamente dejaron un testimonio escrito ante notario y ese es el documento que Levi Marrero encontró. Y para siempre hay que desechar las palabras mito y leyenda porque en el caso de la Virgen hay un testigo presencial de honor que es el propio negrito de la Virgen. En el recorrido que yo hago al principio del libro menciono el tiempo largo que tuvo que pasar para que la Virgen fuera de esta devoción pequeña local a ser la devoción preeminente de Cuba y estar en el santuario del cobre. El libro comienza con una cronología porque como el libro está principalmente dedicado a las personas en Cuba que por muchos años no han tenido formación religiosa pensé que les sería mucho más fácil empezar con una cronología que es una cronología por cierto de tipo cultural y a medida que vayan leyendo, si leen la cronología primero el libro es más fácil de comprender más tarde. Empezamos con 1612 que es cuando, de hecho, el libro comienza la cronología en el año 20 antes de Cristo para dejar bien claro que se trata de la Virgen María. Y en 1681 ya tenemos la primera, por así decirlo, salida de la Virgen del Cobre sale hacia La Habana, pues hay un sínodo en Santiago y se aprueba una cofradía. En 1699 en Camagüey hay un colegio de niñas bajo la proyección de la caridad del cobre. En 1724 ya tenemos a la caridad en Marianao, en un pueblo de descendientes de indígenas. Y en 1727 se termina en Sanque Espíritus de construir un templo. Y en 1731 ya la tenemos fuera de Cuba, en México, en una novena que está perdida mandada a ser por Francisco José de Cisneros y Mendoza. En 1734 en Camagüey tenemos una iglesia. En 1738 tenemos un dato muy interesante sobre todo para los que estamos aquí en la Florida hay un testimonio de una carta del gobernador de la Florida al gobernador de La Habana en que un indígena de San Agustín, Juan Ignacio, ya tiene devoción a la caridad del cobre. O sea que ya en 1738 la Virgen está en la Florida. En el año 1835 en Camagüey se termina de construir una hospedería para acoger al número importante de peregrinos que iban del occidente de Cuba hacia el cobre. Y en el 57 en Puerto Rico ya tenemos a la Virgen en un novenario. Le agradezco a Javier Figueroa que está por aquí que me consiguió el material y me lo envió desde Puerto Rico. En 1861 la Virgen llega a Santo Domingo. O sea la Virgen ahora se convierte en una presencia caribeña en el 68. Este es un momento crucial y es uno de los primeros momentos en que la Virgen se hace símbolo nuestro para siempre. En ese año, Guerra de los Diez Años, nuestro pueblo busca símbolos identitarios que nos separen de España que aunque nosotros también ya no éramos los mismos. Es la época en que tenemos una segunda bandera, la de Céspedes, donde Perucho hace su himno y uniéndose a ese grupo, cerrando la trilogía, tenemos a la caridad del cobre donde el pueblo cubano se identifica como el referente espiritual de esa lucha. Y la Virgen se hace mambisa junto con los mambises y toma un papel importante en el tejido espiritual de Cuba. En el 78 en Matanzas hay una escuela pública. En el 79 llega a Cayo Hueso, que se crea el primer altar a la Virgen fuera de Cuba, en la calle Duval. En el 85 Marta Abreu inaugura el Teatro La Caridad en Santa Clara. Y esto es muy importante porque ya la Virgen no aparece en una iglesia ni en un altar, aparece en el nombre del teatro, o sea ya es parte del tejido cultural de la isla. Y en el 99 el compositor holandés Hubert de Blanc, que se había erradicado en Cuba, publica su ópera Patria, terminando con la plegaria La Caridad. El segundo punto muy importante de la Virgen después de la Guerra de los Diez Años es en 1916 cuando a petición de los mambises, sobre todo del Oriente, se le declara mambisa. Porque una cosa muy curiosa, se le declara patrona de Cuba. No fue la iglesia quien impuso a la Virgen como patrona de Cuba, fueron los mambises los que así lo solicitaron, mostrando ese enorme vínculo entre el pueblo cubano y la Virgen. A partir de este momento en que es patrona de Cuba, la imagen de la Virgen empieza a replicarse en la mayoría de las iglesias, hasta ser todas las iglesias, todas las iglesias de Cuba tienen una imagen de la caridad, lo cual permitió el desarrollo del culto más y más. En este quehacer, entre los agentes más importantes del desarrollo del culto, están los colegios católicos. Pongo en primer lugar a los hermanos maristas, porque creo, habiendo revisado muchísimas memorias de los colegios, que los hermanos maristas tuvieron una devoción particular por la caridad del cobre, que la llevaron a sus alumnos. Los escolapios, también en sus escuelas. El Colegio del Apostolado, también a través de la isla, tuvo una enorme presencia de la caridad del cobre. Y mi querido Colegio de Belén, ahí tenemos a nuestro último rector, el Padre Calvo, dando una misa con la caridad del cobre, en el patio del colegio. En el 51-52 hubo un evento muy importante, la Virgen peregrinó por la isla, la primera vez que algo semejante ocurría, terminando con una misa en el Capitolio. La Virgen también había llegado al pico turquino, acompañando a Martí en ese símbolo de nuestra isla, el pico más alto. Hubo una emisión postal, lo cual también la Virgen circuló a través de los sellos por toda la República. La propaganda comercial no faltó, obviamente el comercio sabe lo que hace, y la Virgen, ahí tenemos al Cardenal Arteaga bendiciendo una imagen para el jabón y el de vaca. Así que usted no solamente compraba un jabón, sino que además a lo mejor le ganaba alguna indulgencia a usar el de vaca. Aquí tenemos un jabón de crucellas, Bacardí también aprovechó, estamos en la Casa Bacardí, ahí tenemos una propaganda de Bacardí, que dice que después de ver a la Virgen, lo mejor era tomarse un traguito de ron, y estamos seguros que eso era cierto. Tenemos un abanico anunciando algo que muy poca gente aquí recuerda, excepto los mayores, que era Tricófero de Barry. Aquí tenemos un hermosísimo almanaque de Cafiaspirina Bayern, donde la Virgen aparece en el centro de toda la Pinacoteca Cubana. El almanaque de dos hermanos, los ómnibus La Cubana de Cuba te daban una estampita, me imagino que para asegurar que llegabas a ti, llegabas sano al otro punto. Y más recientemente incluso la compañía de teléfonos de Cuba, en una de sus tarjetas para llamar por teléfono, ha puesto a la caridad del cobre. Propaganda política, el político también quería ganar la elección, y aquí tenemos a Francisco Rivero San Román, un concejal 24 y también decidió poner a la Virgen más que su cara, porque me imagino que la conocían más. Otro señor que también quiso ser alcalde o no sé si representante, también usó a la Virgen. Portadas de revistas. Este es otro espacio público que la Virgen fue ganando en la República, y los 8 de septiembre, tanto Bohemia como Carteles, los dos grandes joyas de nuestro periodismo, tenían a la Virgen, que además esas portadas eran tan hermosas que muchas personas de pocos recursos las ponían en cuadritos y era la imagen que veneraban en sus casas. Ahí tenemos una selección de revistas bohemia, Carteles y Ellas, donde de nuevo muestra que eso aparecía en todos los estanquillos durante el mes de septiembre, o sea, llenando el espacio público de Cuba con imágenes de la Virgen. En el 59 se celebra un evento muy importante al cual participé yo, mis compañeros de Belén que están aquí, y tantos de otros de ustedes, en la plaza entonces llamada Cívica, hubo una misa para concluir el Congreso Católico Nacional y la Virgen viaja. Y en el año 61, es un año que muchos de nosotros recordamos, un año clave, un año de extrema tensión, una confrontación enorme entre dos ideologías que miraban el futuro de Cuba muy distinto, y además de ese choque entre dos ideologías, pasaron cosas muy concretas que fueron eliminando a la Virgen del espacio público dentro de Cuba. La confiscación de los colegios, eso hizo que la Virgen desapareciera de los colegios, porque los colegios públicos, obviamente, no tenían a la Virgen. Hay una reciente película en Cuba que ha causado enorme sensación, que se llama Conducta, donde, no sé si la han visto, es una película extraordinaria, si la pueden ver, se la recomiendo a todos, donde uno de los momentos desencadenantes de la película es que una muchachita quiere poner en una escuela una imagen de la caridad, y eso trae una crisis al sistema escolar cubano. Otra cosa que sucedió en esos años fue la nacionalización de la prensa. Eso hizo, de nuevo, que la presencia de la Virgen en las portadas de la revista desapareciera. Se prohibieron las procesiones de la Virgen. O sea que, a partir del año 61, la Virgen perdió enorme presencia en el espacio público de Cuba. Esa presencia, el exilio es la que rescata a la Virgen del olvido público. Tenemos, en el año 73, se inaugura la Ermita de la Caridad. También se publica la revista Ideal, que en sus portadas, una y otra vez, pone a la Virgen. Y tenemos también, lo mencionó en el libro, no sé si aquí no está, la presencia de Ediciones Universal, aquí tengo a mi amigo Salvat, y a su señora, que fueron espacios públicos donde uno iba y se encontraba libros de la Virgen de la Caridad, espacios que en Cuba no podían permitirse. Hasta que, en el año 1993, la revista del Caribe, de Santiago de Cuba, le dedica un dossier completo a la caridad del cobre. Primera vez que en una revista oficial cubana se hablaba de la Virgen de alguna manera. Un documento muy importante, porque esto permite, hay otros eventos antes, pero este es el primer espacio público que vuelve a tener la Virgen en Cuba. Y en el 95, la historiadora de Santiago de Cuba, la doctora Olga Portuondo, una muy buena investigadora de Cuba, publica el libro de la caridad del cobre, que además le pone como subtítulo símbolo de cubanía, como dejando bien claro de que la caridad del cobre no era una cosa adjunta, un adorno, o una cosa trivial en nuestra cultura. Símbolo de cubanía, lo único que hace Olga Portuondo es constatar un hecho. No sé si ustedes recordarán que cuando Ernest Hemingway, que se llevó el premio Nobel por su obra cubana, El Viejo y el Mar, obra donde, por cierto, aparece la caridad del cobre, él quiso entregar la medalla al pueblo de Cuba y lo hizo regalándose a la Virgen en el cobre. Evidentemente, ese fue el sitio que para Hemingway mejor representaba la isla de Cuba. Ya en el año 98 llega el Papa Juan Pablo II. Con la llegada del Papa, evidentemente, la presencia, el Papa habla de la Virgen en todas sus alocuciones que por primera vez fueron escuchadas por las personas en Cuba, en radio y en televisión. La Virgen aparece en diferentes plazas, en la plaza de la Revolución de nuevo. En el 2010, en preparación al cuarto centenario de la Virgen, fecha que sabemos hoy en día gracias al documento que Levi Marrero encontró, porque la fecha original no se supo hasta que apareció este documento tan importante, la Virgen Mambisa empieza a peregrinar por toda Cuba y viajó el país completo. En el 2012, se traslada la Virgen a la plaza Antonio Maceo porque viene el segundo Papa, el Papa Benedicto XVI, también fue a Cuba, y la Virgen viaja a La Habana y preside y preside con su imagen se presenta cubriendo toda la Biblioteca Nacional en la plaza de la Revolución. La Virgen que durante 30 años estuvo ausente de los espacios públicos llega a presidir el espacio público más importante de Cuba. En el 14, porque obviamente el libro se queda corto ya que la Virgen es inagotable, los obispos llevaron la patrona al Vaticano y hace muy poco el Papa nos dedicó una nota hablando de la Virgen. El primer capítulo que les mencionaba de la presencia de la Virgen en nuestro quehacer cultural es en las artes plásticas. Ella misma, la estatua misma, es una obra de arte plástico. Si un reportero de Bohemia o del diario de las Américas hubiera acompañado a los tres Juanes, esta es la imagen que hubieran tomado del evento. Fue un bote, tres personas y algo flotando chiquitico en el mar. Pero esa imagen se ve muy poco, a los cubanos esa imagen nunca nos interesó. La queremos ver mayor, la queremos centrarnos en ella para pedirle y en Cuba se volcó la imagen, esa imagen nunca es la que hemos visto, se ve muy poco, la vemos o sola o sobre los Juanes. Es como si quisiéramos verla en acción protegiendo a cubanos para poder pedirle con más fe. Esta es la imagen del cobre. Empiezo con una historia de las imágenes de la Virgen. Yo divido la iconografía de la Virgen en tres grandes familias porque creo que es más fácil comparar cuando uno compara cosas parecidas. La Virgen del Santuario cuando está sola, como está ahí, esa es la Virgen del Santuario, como la vieron, está sobre una luna y sobre una nube con angelitos. Ese es el primer dibujo de la Virgen hecho en el manuscrito del Capellán Bravo en 1766, manuscrito que se conserva en el arzobispado. Pero, por ejemplo, un dato que muestra que la Virgen no llegó a ser tan importante hasta mucho más tarde, ese manuscrito se rifó en La Habana en 1853 en una tómbola. Cosa impensable que se rifa el primer manuscrito de la Virgen y lo compró un español que afortunadamente se lo regaló a su señora que era cubano y se mantuvo en Cuba porque bien hubiera podido ir a parar a Galicia en su momento. Hoy en día la familia lo donó al arzobispado de Santiago de Cuba. Y esa es la imagen de la Virgen sola. La segunda y esta es la primera imagen de la Virgen publicada en Cuba, impresa en Cuba, en Santiago de Cuba. Lamentablemente en Cuba no hay ningún ejemplar, esa está tomada de la Biblioteca del Congreso. Y la segunda imagen de familias de la Virgen es lo que llaman la Virgen de los Medallones. Ustedes la ven ahí en el centro, rodeada de seis viñetas históricas. El documento de la izquierda es un óleo que mandó a hacer el obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Osés, que fue el primer óleo que se mandó a hacer en Cuba, aunque hay uno anterior realmente hecho por un esclavo camagüeyano. Así que a Camagüey le toca el orgullo de tener el primer óleo de la Virgen. Y el de al lado es un grabado obviamente basado en esa iconografía de la Virgen con las seis viñetas históricas. Estas son hechas en París, en una zona de San Placid, donde era la capital mundial de la estampita religiosa. Y tenemos la más importante de todas que es la Virgen de los Juanes. Es así como la conocemos, es así como nos gusta verla, como si la quisiéramos ver en acción, protegiendo a los cubanos. Como ven, una imagen chiquitica pasó a ser cuatro veces más grande que los Juanes. La imagen, esas son las dos primeras imágenes que yo conozco de la versión de los Juanes. La de la derecha es un óleo que está aquí en Miami, en la colección Ramos. La fecha que le han asignado es 1800, pero al ser anónima y no tener fecha es muy difícil ponerle fecha. La de la izquierda es un grabado catalán que yo pude, tengo el privilegio de haber conseguido en España. y tiene la ventaja de tener nombre de autor y nombre de grabador y nombre de donante. Entonces nos permite fechar la imagen con mucho más certeza. Con las imágenes de este tipo hay un elemento muy interesante que es como una especie de carbono 14 católico para datar estas imágenes que son las indulgencias que daban los obispos. Los obispos daban indulgencias al que le rezara la Virgen y a medida que el obispo próximo venía le daba más indulgencias. Pero al tener la fecha por saber la fecha en que el obispo fue obispo de Santiago podemos ponerle fecha a la imagen. En el caso de la izquierda que es la primera que yo conozco tiene dos indulgencias la de Monseñor Osés y curiosamente la de un sacerdote llamado Juan Sacristán que era obispo de Bogotá y uno se pregunta ¿y por qué el obispo de Bogotá le da indulgencias a la gente que le reza la García del Cobre? Bueno, pues jurgando me encuentro que el obispo de Bogotá cuando fue a tomar posesión de su diócesis estaba América del Sur en plena movimiento revolucionario lo echaron de Colombia y se fue a refugiar a Santiago de Cuba y por eso es que la Virgen de la Caridad tiene la indulgencia del obispo de Bogotá. Estas son dos imágenes ambas son francesas de la Caridad del Cobre en su versión con los Juanes y por supuesto es la estampita que conocemos con mayor frecuencia y ahora tenemos el libro tiene decenas de imágenes de pintores como decía de todos los estilos de todos los momentos y viviendo y residiendo donde el destino los hizo vivir este es un señor de Pinal del Río si mal no recuerdo ahí tenemos una colección tenemos Amelia Peláez tenemos una Virgen sobre una Polimita ahí tenemos esta está en Miami la vi en Cuba Nostalgia es la Virgen jugando dominó allá abajo la de arriba a la izquierda es en blanco y negro es el boceto de Carlos Enríquez para una obra que usualmente se conoce más en su en su en su obra de color ahí tenemos a alguien se le ocurrió pintarla de Mona Lisa le ha puesto la bandera cubana y un girasol en la mano a la izquierda una silografía de una de las más importantes silógrafas cubanas Ana Rosa Gutiérrez el de la el más grande de todos es de Saida del Río que es de de las villas en Cuba y abajo a la derecha hay una imagen muy curiosa de un de un artista mexicano de la calle que con acerrín de color hace imágenes de la Virgen en las calles de México ahí lo tenemos pintando la caridad del cobre la de arriba es de César Beltrán a la izquierda vive en Miami la de abajo de la izquierda es del padre Loredo franciscano que lamentablemente sufrió prisión en Cuba y murió creo que en la Florida después de haber estado muchos años en Nueva York y a la derecha es de Porto Carrero la grande es de Mijares y la que está debajo es de José Vedia a la izquierda hay una amateur de mi gran amiga Consuelo Isaacson que mucho se ocupa de ayudar a la iglesia en Cuba y esa es una invitación que ella mandó o sea que aquí está también la presencia de Amateur en el libro porque todo el mundo le pinta a la Virgen como puede la gran obra de Kundo Bermúdez en el centro Michael Herrera es un joven cubano que vive en Cuba arriba a la derecha es de Diago uno de los grandes pintores de Cuba está en el Museo Nacional de La Habana y también tenemos esculturas en este caso tenemos una hermosa fotografía de Raúl Rodríguez que no sé si iba a venir hoy no sé si ha podido venir un gran amigo arquitecto que hizo una exposición muy bonita sobre fotografías que tomó en el cementerio de Colón esa es la imagen de una escultura de un italiano llamado Humberto de Giovanni que está en el cementerio de Colón de La Habana la Virgen en la escultura seguimos ahí tenemos una imagen que está en La Habana en la Plaza de San Francisco del Caballero de París y si se fijan en la mano lo que tiene es La Caridad del Cobre abajo hay una chiquitita a color esa es una Barbie que hizo un cubano de Puerto Rico y la donó a la Smithsonian así que en la Smithsonian hay una Barbie de La Caridad del Cobre arriba a la derecha está una obra muy hermosa de Jesús Celgas que es un joven cubano que vino por el Mariel y se ha destacado en Chicago La Virgen en la Cerámica Yadro nos honró con una hermosísima imagen de La Caridad en el año 96 y hay tres platos el de abajo es uno tradicional que se vendía en Cuba en los años 40 el centro es de una artista de nuevo camagüeyana mi querido Eduardo que se llama May de Gina Pérez ella le regaló una imagen parecida al Papa cuando estuvo en Cuba y la de arriba es del gran amigo Emilio Falero artista de Miami la Virgen en la Cerámica tenemos la primera está en el Obispado de Pinar del Río la de la derecha es de Porto Carrero en una iglesia habanera la de abajo es de Laura Luna de la colección de mi amigo Gustavo Godoy la Virgen en el Vitral abajo está en blanco y negro los primeros vitrales de la Virgen en el Santuario del Cobre esos vitrales explotaron en el año 57 en el medio de nuestra guerra civil de la época y se sustituyeron por los que están allá arriba a la derecha en el centro está una en Vero Beach la Florida donde he tratado de encontrar cómo fue que llegó ahí y ni el párroco sabe abajo está una que está en el cementerio de Colón la de San Brendan ustedes pueden conocer la más grande de abajo está en el cementerio de Nuevo de Camagüey y a la izquierda en la tumba de Celia Cruz en Nueva York ese es un panel de muchos vitrales muy bonitos incluyendo el del Tibidabo en Barcelona la Catedral de Pilar del Río Consolación del Sur Manzanillo y una casa privada en La Habana hecha por una artista del vitral en Cuba que se llama La Terga la Virgen en la caricatura tenemos a Rollito ahí el cubano con el medallón de la Virgen tenemos a Liborio pidiéndole a la Virgen por la zafra azucarera la imagen de la izquierda que es parte de la portada del libro es un guaguero cubano que la ha puesto en el espejo retrovisor de su guagua lo cual más cubana y más popular es difícil llegar a ser la Virgen tú no tienes que ir a buscarla ella te encuentra de alguna manera la Virgen en la historieta hay tres historietas a la Virgen hechas en México desde el año 66 hasta el 2000 la Virgen en los textiles a la izquierda está la hermosa mitra que la artista de Miami Adelfa Cantelli le regaló al Papa Juan Pablo II cuando vino a Miami la mitra de Monseñor Román la mitra de Monseñor Wensky tenemos a Monseñor Román que tanto hizo por la caridad del cobre a la izquierda con su estola la casulla del arzobispo de Camagüey y la casulla del arzobispo de Santiago la Virgen en el tatuaje estando en Cuba en el cobre se me acercó una señora que me dijo que ella estaba en la pastoral penitenciaria de Santiago de Cuba y que le había impresionado la cantidad de presos con imágenes de la Virgen en Santiago de Cuba y viene la parte más científica por así decirle del libro que es para investigadores para personas que quieran ahondar donde tengo la lista en este caso de mil asientos de artes plásticas donde hay una pequeña biografía lugar y fecha de nacimiento del artista y el asiento de la pieza título fecha medium y donde está la imagen para que usted pueda encontrarla si desea después tenemos la literatura la Virgen y la poesía ese es un libro reciente de la Virgen publicado Santiago de Cuba por el arzobispado de Santiago el de abajo es una hermosísima ilustración de Andrés ese gran holguinero que engalanaba las portadas de carteles todos los ocho la mayoría de los años cuarenta y cincuenta y ese es un ilustrando un libro un cuento muy hermoso de Hilda Pereira que vive aquí en Miami y es una historia muy bonita de este muchacho llamado Apolo que nunca había visto el mar y va al sacerdote y le dice padre cómo es el mar y el sacerdote lo lleva a una imagen de la Virgen para que viera cómo lucía el mar el premio Nobel de Hemingway que está en el cobre un libro muy importante de los años cincuenta en Cuba de Andrés de Piedra Bueno narrando la presencia de la Virgen en la literatura cubana y aquí estoy yo haciendo de caridad el cobre no sé si porque yo he hecho como Hitchcock yo aparezco como cuatro veces en el libro un poco escondido este no es tan escondido pero bueno y a eso le sigue un texto o sea unas poesías para recordarle para que el público tenga acceso a algunas poesías hay algunas de personas aquí del exilio otras de Cuba y hay una en particular que quiero aprovechar para leer porque a la Virgen obviamente usualmente se le reza en forma íntima porque pidiéndole a una madre a veces en forma épica describiendo su llegada pero hay una en particular que muestra que el cubano siempre siempre no ha perdido el humor y creo que es la única manera de muestra el afecto y la cercanía del cubano con la Virgen y esta es una carta de la Virgen de Regla a la Virgen de la Caridad y dice así Cachita hermana querida como de ti no recibo ni una carta yo te escribo porque me siento afligida tú que estás en la Florida alejada de este brete comiendo pollo y filete sin pensar en tu hermanita yo te suplico Cachita que me mandes un paquete si me pudieras mandar una mantilla bonita porque esta ya está viejita y la quiero renovar mandame para mi altar un rollo de lentejuelas varios colores de tela estampitas de Jesús y como aquí nunca hay luz manda un paquete de velas lo que aquí te estoy pidiendo en verdad lo necesito créeme por Dios bendito que nada te estoy mintiendo pues no te estaría escribiendo si necesario no fuera mándame eso con cualquiera por España o por Toronto el caso es que llegue pronto porque ya estoy casi en cuera como ven la caridad del cobre nos toca a todos de muchas maneras muy profundamente porque obviamente es una figura es un punto de referencia en nuestras vidas después sigue el asiento bibliográfico de los poetas narradores y dramaturgos tenemos la música otro factor donde la Virgen está muy presente en los himnos en los cantos incluso en el mundo de la religión afrocubana tanta presencia de la Virgen en los cantos de los tambores varias partituras de la Virgen discos hechos a la Virgen allá y acá y el asiento de los músicos cubanos donde he puesto la pieza del autor el letrista si lo tiene la fecha el ritmo si tiene partitura donde está impresa y si tiene grabación donde pueden escucharla en muchos casos las piezas están en en la colección extraordinaria de Díaz Ayala en FIU en radio televisión y cine la primera presencia la tenemos con Mamá Dolores en esa famosa radionovela El Derecho de Nacer que después pasó a ser telenovela y después pasó a ser película o sea que la Virgen estuvo en las tres formas y ahí tenemos a Mamá Dolores rezándole a la caridad la primera película Silente Cubana La Virgen de la Caridad del Cobre del año 30 una de las joyas cinematográficas de Cuba ese es el afiche de la película mexicana El Derecho de Nacer estas son películas más recientes no sé si se fijan abajo Juan de los Muertos en el capó del automóvil los que quieren salir de Cuba le han puesto una imagen de la caridad del cobre y en el súper esa extraordinaria icónica película del exilio en el apartamento del súper en la cocina hay un calendario con la caridad del cobre en la danza aunque en la versión católica la Virgen no baila pero en la versión afrocubana sí tenemos la rumba de Ochum popular y una vez que esto llega a la danza profesional el conjunto folclórico nacional la retoma y también hay varios valés en Cuba donde la Virgen tiene una presencia en la danza culta la luna de la caridad del cobre este tema ha dado muchas vueltas si ustedes se fijan la caridad del cobre usualmente está posada sobre una luna cuyas puntas miran hacia abajo en contraste la Inmaculada de Murillo y tantas otras vírgenes españolas la luna mira hacia arriba eso hizo que muchos cubanos pensaran que la luna hacia abajo era privativa de la Virgen de la Caridad no es así hay otras vírgenes aunque menos que tienen la luna hacia abajo entonces si ustedes se fijan en la luna esta es la imagen en el cobre ustedes pueden unir las dos puntas y si unen las dos puntas en su mente ustedes van a ver que se topan con una luna redonda sin embargo con el tiempo esto también fue evolucionando y si se fijan esta es una Virgen de Sur Barán con las lunas hacia abajo pero por ejemplo estas que están en la Iglesia de Reina en La Habana los jesuitas quizá para ser distintos tienen la luna hacia arriba esta es una imagen pero si se fijan en esta luna la imagen esa no da buena está mal distorsiona esa Virgen está semi ovalada me parece que la imagen está distorsionada hasta llegar a ser dos tarros si ustedes se fijan hay una evolución en la luna que no he llegado a buscar la conclusión pero ahí no hay una luna hay algo muy raro y bueno he invitado a los que siguen a seguir investigando este fenómeno de traslación de la luna hasta crear esto está en el cementerio de Colón y el capítulo como yo quería empezar el libro y terminarlo con Cuba pues la Virgen peregrina por el mundo tenemos yo creo que encontré 260 ciudades donde hay alguna presencia de la Virgen y hay un mapa mundi con unos punticos y cada puntico representa alguna presencia de la Virgen no solo en altares sino por ejemplo la razón social de un consultorio médico unos médicos cubanos que a lo mejor llegaron pudieron lograr restablecerse en Guatemala y el consultorio se llama Caridad del Cobre esta por ejemplo es de la Argentina una revista argentina con la caridad en la portada esta es una convocatoria de los exilados en Toronto a reunirse porque una cosa que Cuba mencionó una de las funciones de la Virgen además además de el rapor individual que podamos tener con ella es de aglutinar al exilio las fechas del exilio son el 28 de enero y el 8 de septiembre son las fechas que convocan a una gran parte de nuestra comunidad tienen una función extraordinaria en el calendario cívico del cubano esta es en Colombia en Felidia en el año 44 si mal no recuerdo un avión tripulado por cubanos cayó en ese pueblo y los habitantes de Felidia con mucho cariño y amor recogieron los restos de los cubanos y lo enviaron a Cuba y el gobierno cubano de la época en reciprocidad por ese gesto mandaron esta imagen a Felidia donde desde entonces tiene su altar allí y la cuidan con mucho amor esto es en Guayaquil ustedes ven la imagen de la caridad en la iglesia de la calidad estos son unos cubanos de Connecticut en Bridgeport que desde años hacen honor a la virgen y tienen una urna que ellos guardan en su iglesia esta es la de Washington D.C. que se le confió al gran escultor cubano Manuel Rodulfo Tardo una de las más grandes imágenes que hay en Florida en Gainesville por supuesto la ermita tiene una página en la obra de la ermita extraordinaria en el cementerio de Miami esta foto me la tomó Gustavo Odo y que por poco se queda encerrado en el cementerio por la noche y como ven son imágenes grandes e importantes esto es en Hawái Honolulu el restaurante El Alma de Cuba donde el dueño puso la caridad del cobre en toda la pared en Union City en la parada de la caridad del cobre al lado de la lechonera y aquí estoy yo de nuevo como Hitchcock en una botánica de New Jersey pueden apreciar el tamaño de la virgencita del cobre en la operación Pedro Pan los jóvenes que fueron al Buquerque Nuevo México la casa donde vivieron se llamó Villa Virgen del Cobre en Nueva York en el año 1920 esta imagen llegó a Nueva York había sido fue un obsequio del pueblo de Cuba a Nueva York la bendijo Monseñor Estrada se le confió a un escultor español que vivía en Cuba la imagen llegó a Nueva York fue instalada con gran ceremonia y meses más tarde el propio cubano Dabello Serpa que quiso hacer este homenaje creó tuvo la feliz idea de hacer una ceremonia que llamó de las tres banderas y se le presentaron a la virgen las tres banderas de nuestra guerra la española la norteamericana y la cubana como símbolo de reconciliación y de paz y de armonía entre las naciones a esa ceremonia acudió el gobernador del estado de Nueva York el alcalde de la ciudad de Nueva York y le cantó un coro de 60 policías de la ciudad de Nueva York todo esto a la caridad del cobre en 1920 en presencia de los cónsules de todas las naciones latinoamericanas en Nueva York esta es una una hoja de la diócesis de Nueva York este es el báculo de Monseñor Cisneros nacido en las villas obispo auxiliar de Brooklyn y en su en su instalación episcopal saludó con su báculo nuevo Mercedes Carvallal de Remos hizo este cuadro y lo regaló al pueblo de Washington el estado de Washington para que la Virgen presidiera Estados Unidos en ambas costas la lectura de ese texto del diario de las Américas de la época narra que los trajes que usó el sacerdote los habían hecho presos cubanos en el estado de Washington en San Pedro Sula una representación de los tres Juanes y la Virgen en una misa de Honduras en México este cuadro está en la catedral con un hermosísimo marco con el escudo de Cuba en Panamá hay una estatua en la iglesia pero también hay un restaurante que tiene a la Virgen en imagen y en escultura en Atorrey en Puerto Rico ahí tenemos la iglesia de la Caridad en Venezuela esta es la imagen estos son periódicos de Venezuela de los años 60 donde se proyectaba el santuario de la Virgen en los teques en Sevilla si se fijan en ese palio de Semana Santa presidiendo la Virgen hay una Caridad del Cobre en plata maciza que acompaña a la Virgen en su Semana Santa en Barcelona la tía de un compañero nuestro de curso Eduardo Azcarte cuando llegó a Barcelona mandó pintar en toda su sala un hermosísimo óleo que le confió a un pintor catalán y esta es una increíble historia esta es la invitación esta la conseguí por internet crean o no y esta es la invitación a la instalación de la Virgen en Melilla Ceuta África en 1920 y uno se pregunta ¿y cómo fue que la Virgen fue para África? bueno con un amigo que me hizo el favor de chequear el periódico de Melilla del 20 de mayo de 1920 nos enteramos que el gobernador de Melilla era cubano y el alcalde de Melilla era cubano o sea que obviamente yo digo en el libro que la Virgen viajó sola una sola vez cuando la encontraron los Juanes de ahí en adelante otros Juanes más o menos anónimos la hemos llevado desde nuestro cuello hasta nuestra casa hasta nuestros altares hasta nuestros diferentes rincones de devoción y trato yo de identificar en la medida de lo posible a estos Juanes que se encargaron de llevarla por el mundo en Lisieux en Francia en Santa Teresita una santiaguera le confió este trabajo a un escultor asturiano y tenemos en Santa Teresita de Lisieux un altar dedicado a Cuba con el escudo de Cuba y la imagen de la caridad en Bérgamo Italia hace poco se celebró el pueblo completo celebró una fiesta para celebrar los 400 años de la caridad del cobre en Nazaret un grupo de cubanos pintaron o compraron una imagen aquí la pintó Juan Blanco si mal no recuerdo y se le llevó al pueblo de Israel en la India en el año 57 se inauguró una basílica de 2.500 personas para ahorrar la caridad del cobre se llevó una imagen ustedes ven seis cintas con tierra de cada una de las provincias cubanas en Filipinas en el año 1997 los caballeros de Colón norteamericanos comenzaron un año de fomento de la devoción a la Virgen por el mundo incluyendo Estados Unidos Canadá y Filipinas este es un ejemplo de los caballeros de Colón llevando a la Virgen a Filipinas y esta es una imagen de Facebook de un cubano que fue a China y puso la mamá le dio para que lo acompañara una imagen de mejorar el analgésico cubano para que lo acompañara en Pekín y él puso su imagen con la banderita china a la cubana y la caridad del cobre que su madre le había dado para que lo protegiera y por supuesto la Virgen está en todas partes en Cuba ese es el mapa de la última peregrinación en el trienio preparatorio al cuarto centenario de manera que en el libro quede para siempre esa referencia y si alguien quiere saber cuándo llegó a Morón pues la puede encontrar eso es en Mantua la derecha es una casa de Mantua que una señora mandó pintar en su casa esta es Pinar del Río la de la izquierda siempre me llamó la atención porque es una urna privada en una calle muy céntrica la calle 23 del Vedado entre F y G y en los momentos más difíciles de la ausencia de la Virgen en Cuba esa familia la tenía iluminada todas las noches y ahí está saludando a quien pasa por G23 esa otra está en el cementerio estas son imágenes de esculturas la más alta está en la conferencia episcopal y la de la derecha abajo que es la misma de la derecha arriba es una imagen que está hoy en día en el seminario San Carlos yo creo haber encontrado su origen y es la que está arriba la regaló una primera dama de Cuba estaba en el bosque de La Habana y se la habían robado así que apareció ahora y está en el seminario imágenes diferentes de San Juan de Letrán de la Basílica de San Francisco de las hermanas brigidinas de las hijas de la caridad esto es en Matanzas lo de abajo es un sobre de Guira de Macuriges del año 47 recabando fondos para hacer un altar en ese pueblo Cienfuegos ese es el colegio jesuita de Cienfuegos de Montserrat la Catedral de Cienfuegos y el escudo episcopal del único obispo no cubano que hay en Cuba que es español y quiso honrar a la Virgen poniendo a la imagen de la Virgen en su escudo episcopal Monseñor López en creo que Placetas y Villa Clara estando yo caminando por la carrera central me encontré con esto y de buena estaba viajando con un sacerdote amigo y le digo ahí está la Virgen en la carretera me dijo estás obsesionado con la Virgen y le digo estoy obsesionado pero de espaldas eso por el triángulo parece el traje de la Virgen efectivamente me acerqué es un peregrino que iba por toda la cartera central desde La Habana a Santiago de Cuba y tenía una especie de bolsa donde la gente le daba oraciones y algunos le daban algún dinero para que pudiera completar su viaje hasta el cobre algo insólito hace cinco años en Camagüey de nuevo tenemos unas imágenes en el cementerio no he encontrado una gran devoción de la Virgen en los cementerios la Virgen no se le asocia con la muerte sin embargo algunos cementerios sí uno es el de Camagüey en Jovellanos donde está enterrado mi padre también encontré varias imágenes y espero que algún día algún otro investigador se ocupe de estudiar las imágenes del cementerio y a lo mejor saca una linda tesis en Holguín y en Manzanillo el cobre cuando se inauguró diferentes imágenes del cobre y de Baracoa esta es una imagen antigua de Baracoa y al final una cosa que yo me empeñé mucho en el libro para que fuera un libro útil yo puse un índice de todos los creadores de manera que el libro no solamente sea un libro hermoso e interesante sino útil y de referencia rápida y es una búsqueda si usted quiere buscar si Lecuona le hizo una canción a la Virgen en la última página se encuentra el asiento y lo remite a la bibliografía y si quiere saber si Gloria Estefan le cantó ahí busca la E y si quiere saber si Fabelo le pintó busca la F o sea es un índice para facilitar la búsqueda del que quiera y termina el libro con esta hermosa imagen que se vendía en Cuba en los años 50 que es un papel troquelado y se había hecho en los huequitos a mano y con alfileres usted le ponía una bombilla atrás y de buenas a primeras tenía en su casa un pequeño altar a la Virgen después que termine el libro he encontrado otras referencias por supuesto como ya dije había en el Vaticano y hoy mismo me llegué un momentico a la Torre de la Libertad donde hay una hermosísima exposición que tiene la Universidad de Miami-Dade que se llama Fuera de Cuba y hay una fotografía muy hermosa en un grupo de fotografías y tenemos a Isabel Toledo nuestra diseñadora que tiene una imagen de la calidad del cobre pero hay otra de su esposo que está pintando a la calidad del cobre o sea que hoy mismo encontré dos más que no están en el libro así que como ven es solo confirman lo que ya sabemos que la presencia de la calidad del cobre entre los cubanos es inagotable muchas gracias 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 quería también mencionar que tengo el gusto de dejar en Miami cinco ejemplares para que las personas que no puedan adquirirlo puedan consultarlo uno uno para mi querido colegio de Belén y aquí está el padre Suárez a quien se lo traeré uno para Miami-Dade aquí está el doctor Montoya a quien se lo daré uno para mi querida FIU y aquí está el doctor Duany a quien se lo daré uno para la extraordinaria Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami y uno para la ermita que le entregaré a Ondina para que también en la ermita esté este libro y las personas puedan consultarlo muchas gracias